No sé por qué Mi mamá se fue y no nos dejó na' Oh no Vaya más bien cocine Pero no es que no sé cocinar Nos jodimos solos Llamar a la vecina nos toca Parece que también se fue Y no hay nada pa' echarle a la boca Vaya a la tienda por un salchichón Con que si solamente tengo cien pesos ¿Qué tal si le fiamos a don Gilberto? Y le pagamos entre los dos Yo no le voy a fiar a ese señor Ese viejo se ve que es todo violento Entonces robe mole a don Roberto Que está ciego y tiene salchichón Ve por el salchichón Que fuera tan lento Yo sé que a ti te gusta comer pan con salchichón Y picarlo en tajadas con goticas de limón Que rico ese salchichón No me alzaré pues Que ya me lo voy a esconder Yo ya sé cómo es la vuelta con él Salga primero usted Mientras tanto yo lo voy a entretener Ya me lo quiero comer Pa' la casa yo voy a correr Hijo de puta ya vienen por mí Se dio cuenta ese viejo Y ahora me quieren joder La policía me anda buscando Y dicen que a la cárcel me van a meter Me robé un salchichón, un quesito, un taco de saltina Cabrón que tú crees Si me joden a mí Yo los hundo a los dos Y pagamos sentencia a los tres Uyepa que hiciste En qué lío nos metiste Róbate más de la cuenta Va a tocar buscar escondite Yo arriba, tú abajo Yo abajo, tú arriba Si toca no abra la puerta Que ya viene la policía Ah, 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 ah Cuando la amarrás El coste homie Díselo yaos Y solo arrojamos chorizo, salchichón Muertadela cabrón Vamos a tragar hasta la muerte, oíste Lo más duro grabando parodias La parodia magia es puta Está metiéndole bien duro Y berenate algo rápido Pa' hacer la ocho Free diablo Esperámonos ya y acá Vamos a comer salchichón pa' Dale me gusta al video Comparte Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Gracias.